Las instalaciones son muy extensas. Contamos con zonas comunes a las que todos los pacientes pueden acceder durante el día. Incluido un bosque trasero de varias hectáreas. A pesar de estar internada, tendrás una razonable sensación de libertad. El director ha introducido talleres de manufacturación. Cree que hacer sentir útiles a los pacientes ayuda en su recuperación. Psiquiatría moderna. A las 10, las puertas de la celda se cierran hasta la mañana siguiente. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada. Haré todo lo posible por adaptarme, no sé. Eso espero, porque ahora tendrás que cumplir las dos más difíciles. ¿El de casada también? En la celda no puedes tener nada personal. Ya. ¿Y los cigarrillos? ¿Me puedo encender el último con mi mechero? Por favor. ¿Los libros también? ¿Pero por qué? ¿Qué mal puedo hacer un libro? Ya te he dicho que no puedes tener nada. Por favor. Uno. Elige el que quieras. Este. Espero que la otra norma no sea tan dura como esta. Espero que la otra norma no sea tan dura como esta. No sea tan dura conmigo. Oye. ¡He dicho que la otra vez, es que la otra sustantina perdido. Las piernas como esta.